Y en Bilgui se busca conocer qué tanto impactó el huracán Eta que llegó a ese suelo o a tierras nicaragüenses, específicamente en ese territorio, en categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 230 kilómetros por hora. Para hablar un poco más a detalle acerca de este tema, tenemos a través de llamada telefónica al periodista Marlon Venus, quien es de Bilgui y nos comentará un poco sobre el recuento de esta información. Adelante, Marlon, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente ha habido un huracán de Castellanía 4, en donde ha afectado las infraestructuras. Se han vivido momentos de tensión desde las familias y estamos hablando de que todo inició desde el día lunes. 2 de noviembre, en horas de la tarde, con lluvia, y a medida que iba pasando el tiempo, ya por la noche del 2 de noviembre, los vientos fueron bastante fuertes. En este caso, ya el día martes, 3 de noviembre, en horas de la madrugada y parte de la tarde, los vientos duplicaron. Y efectivamente, como reportaba el Sinapec, estamos hablando de vientos de más de 240 kilómetros por hora. Y es evidencia, hoy que anduvimos haciendo un recorrido por toda la ciudad y por el juez de Puerto Cabeza, en donde hay serias afectaciones. Y en este momento, por eso mismo, también vamos a necesitar algunas oportunidades para dar seguimiento a este huracán que ha venido a dejar muchas pérdidas en infraestructuras de la parte económica. Y estamos esperando conferencias de prensa de parte de las autoridades para ver si han habido pérdidas humanas. Pero hasta el momento... Sí, la escucho. Y hasta el momento, pues, las familias, al momento que hemos entrevistado, pues, ellos mencionan, pues, la tensión. Ya ha sido momentos difíciles, duros. Y, este, han estado orando a Dios, ¿verdad?, en estos momentos de angustia. Entonces, y no es para menos ante el huracán ETA, que ha sido de mucho impacto en la ciudad. Mencionaban algunas personas, ¿verdad?, de que para el 2007 estaba lo que era el huracán Félix, que dejó mucha devastación acá en Puerto Cabeza y su comunidad. Sin embargo, la gente comparaba este huracán mucho peor debido a que los vientos fuertes fueron de más de 24 horas. Referían de que para el huracán Félix vino lluvia, fueron tres horas de mucho viento fuerte. Sin embargo, con este huracán ETA fue más amplio, más de 24 horas de viento fuerte, ráfagas de viento bastante que golpeaban a las diferentes viviendas. Es importante recalcar que acá hay una vulnerabilidad porque muchas viviendas son construidas, en este caso de madera, entonces lo que viene a repercutir es que muchas, en este caso, ya no estén ahora debido a los fuertes vientos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Marlon, las familias que se encuentran en los albergues todavía no han regresado a sus hogares. Algunas familias todavía están en los albergues, pero por otro lado, hay quienes ya han regresado a sus viviendas para ver, ¿verdad?, cómo decían que todavía estaban en las viviendas, porque muchos han referido, pues, que prefieren salir del albergue para ir a ver, pues, cómo están sus cosas. Como sabemos, muchos dejaron sus viviendas sin solas, prácticamente. Y en este caso, pues, muchos prefieren de que salieron a visualizar, pues, si todavía estaban, ¿no? Porque tenemos eso también entre lo que es el tema de la seguridad. Muy bien, muchísimas gracias, Marlon. Vamos a estar pendientes de seguir enlazándonos con usted para mayor información al respecto. Muchas gracias.